Vamos a empezar con algo que sufrimos, pero lo logramos. La Sub-17 venció a Brasil. El portero de México, Raúl Gudiño, paró dos penales en el partido contra Brasil, con lo que dio al tri el pase a semifinales de la Copa del Mundo Sub-17. Tras empatar uno a uno en tiempo regular, la selección mexicana venció 11-10 a Brasil en muerte súbita de serie de penales y pasó a semifinales del Mundial Sub-17 de Emiratos 2013. Este viernes en Dubái. El héroe de la noche fue el portero del tricolor, Raúl Gudiño, quien detuvo dos penales decisivos para darle el pase a la próxima ronda al equipo mexicano, mientras que Alejandro Díaz anotó el último penal al equipo brasileño. En los 90 minutos regulares, el tri de Raúl Gutiérrez, El Potro, se adelantó con un gol del volante Iván Ochoa al minuto 80, pero los brasileños reaccionaron con un gol de su armador, Natán, al 85, enviando el juego a la definición por penales. De inmediato, las reacciones se hicieron presentes en las redes sociales luego de la victoria del tricolor. En su cuenta de Twitter, ahí está, el presidente Enrique Peña Nieto escribió, gran victoria de la selección mexicana sub-17 frente a Brasil, aguantaron y vencieron la presión, felicidades. También por este medio, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, escribió, felicidades a la selección sub-17, partidazo el de hoy, gran ejemplo. A su vez, el exsecretario de Hacienda y senador panista Ernesto Cordero, escribió en su cuenta, felicidades a la selección sub-17, mostrando gran personalidad, eliminan a Brasil 11-10 en penales. Finalmente, el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, escribió, Brasil es eliminado tras unos cardíacos penales. Felicidades, México sub-17. Gracias.